Y en el carnaval de Mazatlán, la policía municipal extremó la vigilancia en los accesos a las avenidas o las altas para evitar la introducción de algún tipo de arma. Todas las personas son minuciosamente revisadas en la puerta y aunque se había establecido que habría arcos, detectores de metales, eso no ocurrió y las inspecciones son manuales. Gracias por ver el video.